En plena producción, ya ir cerrando, pero bueno, fueron esta semana días muy agotadores por el hecho de que fueron muchos los pan dulces y los budines pedidos por instituciones y también por particulares. Bueno, eso siempre es importante, ¿no? El acompañamiento de instituciones, de familias también, ¿no? Sí, eso es lo que nosotros siempre decimos, que nosotros lo que queremos es que nos compren, que se consuma el producto del taller protegido. Y bueno, siempre en las fiestas sucedió y bueno, y este año un pedido más, que la Muni se suma con 401 pan dulce para los regalos navideños de sus empleados, así que eso también bienvenido para nosotros. Podemos manejarnos en unos casi mil pan dulces. Budines un poquito menos entre pan dulce con fruta escurrida y con chip de chocolate, pero más o menos podemos estar en ese número, ¿sí? Así que más que agradecido, más que agradecido. Un número muy importante para nosotros, ¿sí? ¿Ya no se puede más hacer pedidos? Mira, te están mirando de rojo el panadero. No, la verdad que no. Por, bueno, la materia prima, ¿viste? Recordemos que, te voy a hacer una aclaración, es una muy buena materia prima, de primera calidad, la que estamos usando para la elaboración de pan dulce y budines. Y yo te diría ya que está cerrada porque no nos queremos arriesgar tampoco, ¿eh? Pero hay muchos particulares también que se han llegado y que en el transcurso de mañana y del sábado posiblemente lo estemos entregando desde la institución. ¿Cuándo comenzaron con la elaboración? Y comenzamos ya la semana pasada. Y estos días, te digo que es todo el día, a fines, claro, no, fines de noviembre ya. Y estos días, te digo que prácticamente, bueno, hoy el panadero creo que vino a las 6 de la mañana y no sé a la hora que se va a ir. Así que, bueno, entre algunos operarios y, bueno, el grupo de comisión, las instructoras, secretarias, estamos todos a full, ¿viste? Sin duda. Pero, bueno, uno lo hace de corazón y estamos muy, muy, muy contentos. Y eso es bueno. En noviembre, fines de noviembre, estaban, trabajaron los 18 operarios más dos pasantes de la Escuela Especial La Rosa Azul que egresaron el otro día. Y ahora hemos reducido un poco el personal porque, bueno, Sergio necesita también una organización diferente para la elaboración. Así que por esta semana asistieron algunos operarios, no todos. Y la semana que viene vuelven los 18 operarios completos. ¿Qué balance se puede hacer de este 2023? Y un año bastante complicado, difícil. Un año que requirió tomar decisiones, momentos en que uno, incertidumbre, que uno no sabía qué hacer. Te digo, Marcelo, que en algún momento pensamos, bueno, cerramos dos semanas, una semana. Vemos por el tema de los precios, la materia prima. Pero bueno, más allá de todo eso, algo lindo que es esto, ¿no? De la producción. Y el trabajo de los operarios, que ellos son felices acá. Es decir, el taller protegido tiene ese plus, ese valor agregado que elabora el producto, pero es toda la contención social, todo lo que hay alrededor. ¿Cierto? Es un espacio diferente. Uno por ahí dice, es una panadería. Sí, cumple la función de la elaboración de productos artesanales, pero en primer lugar es un taller protegido. ¿Cierto? Entonces eso es muy importante. Ellos realmente, como dijimos siempre, conforman un grupo de amigos. Entonces el hecho de venir acá, aparte del aprender, está lo de ese vínculo social que hay entre ellos. Muy importante. Gracias.